Simón, recordar Dale, miénteme Algo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Algo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Y qué digo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Y aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada matara tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Si la mirada matara tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Tiago, 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 mua Dale, miénteme, algo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, algo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más claro que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vayas Yo no sé qué me ve pasar Porque hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, algo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, algo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos